Necesito que sepas, que te quiero, necesito que sepas, que te adoro y que me gustaría Dormir a tu lado, despertar contigo, acariciarte todo, lo que está prohibido, necesito que sepas, que te amo Necesito que sepas, que me gustas y que me gustaría, ser tuyo por siempre De ver de tu fuente, empatarme de todo, muchas, muchas veces Necesito que sepas, que te amo, te quiero, te adoro, que tu eres mi vida, mi cielo y me gustas, pero demasiado Necesito que sepas, que muero de ganas de hacerte y que me hagas por siempre De día y de noche, el amor soñado Necesito que sepas, que te amo, te quiero, te adoro, que tu eres mi vida, mi cielo y me gustas, pero demasiado Necesito que sepas, que muero de ganas de hacerte y que me hagas por siempre Fue de día y de noche, el amor soñado 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 El amor soñado